Bueno, vamos a exteriores, está la compañera Araceli Romero con un pedido de ayuda, porque así tenemos que manejarnos a nivel de salud en nuestro país. Lastimosamente, es una persona que requiere de mucha ayuda, porque tiene una complicación de salud cardíaca. Araceli, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Me encuentro en la ciudad de Mariano Roca Alonso, en la casa de la familia Jara Ocinaga, porque su hijo pequeñito, Alex Santiago, de 9 años, necesita con urgencia un tratamiento del corazón, porque tiene problemitas, nació de esa manera, y necesita irse hasta el país vecino, a la Argentina, en Corrientes. Es el único lugar en donde se realiza este tratamiento llamado evaluación electrofisiológica. Y necesita con urgente viajar para poder empezar con su tratamiento, y de esa manera también proseguir con su vida normal. Y bueno, estamos en compañía de la familia, ¿verdad?, que nos va a comentar un poco más detalles de la historia de Alex Santiago. Estoy en compañía de la señora Liliana, que es la madre en Bahía de España, Liliana. Sí, pero antes, sin conocerte los problemas del corazón, pues solo cinco días, con cuanto arreglar el corazón abierto. Pero vuelvo a seguir, un trato, Aparentemente, yo he suspendido la medicación entera. A partir de dos años, yo he tenido problemas. Yo he tenido que seguir con la medicación. ¿Has ido a Guarepe dos años ahora para viajar a España? No, hace dos años atrás yo viajé. Yo nací con la hija de UPEPE, y yo he operado. Yo he tenido que ir a la salud y yo viví. Mientras que yo he ido a la salud, yo he ido a la salud. Yo he ido a la salud, hace cuatro años atrás. La urbeta de Paraguay. Hace dos años atrás yo he tenido otro problema. Yo le he conocido porque ahora no hay por ahí la maquinaria, ni la especialista, nada hay problemas. Yo he conocido que se ha tenido un estudio, cardioversión eléctrica. ¿Dónde está el tratamiento de la pirapire, la plata de Argentina para el tratamiento? 4.000 dólares para el tratamiento. Aproximadamente 28 millones. Sí, exactamente. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la ayuda? ¿Cuál es la ayuda? Sí. Justamente, la vecina, la organización de la actividad, la Recauda por el fondo, se separaba en la gente. Aproximadamente 6 millones de guaraníes son trabajando en el momento de la OPAI. Se empezó a trabajar en el momento de la OPAI, esperando que la OPAI se presentara en el momento de la OPAI. Ahora es mi trabajo para poder ir, sinceramente. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a liberar al niño Le encantaría Seguro que va a llegar ese momento Seguro que sí Dale, cerramos así Dios mediante va a llegar ese momento Gracias Muchas gracias a ustedes Y a toda la gente que nos están apoyando Y nos está ayudando Muchísimas gracias de corazón Mucha fuerza para toda la familia Estamos seguros que van a lograr Realizarse ese estudio Y que Alex pueda seguir avanzando En su proceso de recuperación Y gracias a la persona que me inscribió Y se comprometió a esa ayuda Me pidió no revelar su nombre Se respeta eso Hay buena noticia para Liliana Y por sobre todo para Alex Gracias Araceli, excelente